Wailars para el mundo. La Municipalidad Provincial de Huancayo inhibita el vigésimo primer concurso oficial de Wailars. Segundo concurso de orquestas folclóricas. Y primer concurso de contrapunteo Nación Huanca dos mil once. Del veintitrés al veinticinco de abril desde el mediodía en el complejo Yanama. Más de veinte mil soles en premio. Toda la majestuosidad del Wailars organiza el Instituto de la Juvenitud y Cultura.